Buenas noches, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. 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 Perfectamente. Luego lo bueno que era el anorak, desde donde me había caído hasta arriba había dejado un reguero fucsia, ¿sabes? Todo el mundo al que le han disparado es a usted. Digo, no. Bueno, llegué arriba y allí todo el mundo ya sabía esquiar, les faltó tiempo, ¿sabes? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ay! Digo, ¿y ahora como bajo? ¿Y ahora como bajo? Vino un hombre que se ve que llevaba muchas marcas porque era aquello que cuantas más marcas lleves mejor sabes esquiar. Llevaba más marcas que el minibar del Boris Jelpsi. Vengo una frenada así, hace... ¡Ey, Joe! No puedes bajar, ¿verdad? Digo, usted es Sherlock Holmes, ¿no? Baja en cuña Digo, ¿en quién? En cuña Digo, mi cuñado no está en casa hoy Llámelo el jueves por la tarde Culo fuera Digo, eh Culo fuera aquí, hombre Formalidad Así Digo, ah, vale, así Pierna para adentro, vale La otra igual, vale Cuando quieras girar para ahí Es de mover este hombro para allá Y fue lo último que oí Porque claro, yo me había empezado a envalentonar Poquito a poco, pero es que llegó un momento Oye, que bajaba como una exhalación para abajo En un estilo que se ha perdido ya Que es el estilo molinete Hostia, cómo bajaba Cómo bajaba Oye, el guía y otro en un extremo de la pista Y mira el Pérez cómo baja Y va saludando el cabrón Míralo, míralo Míralo Yo para arme Mira, me comí una nieve virgen así de alta Y que cuidadito Pero es que detrás de la nieve estaba un árbol allí Que me comí una rama Yo aquí Mira, me enyesan, viene un helicóptero Cuidado, no pasa nada Me llegan, me enyesan por allí Me meten así como una Como una historia que me agarraba la pierna Venga, el médico por allí Es grave, es grave Es grave Doctor, ¿qué? Está fuera del hospital Oye, y me meten allí en una cama Y estoy allí con Baleciente Y me ve un caneto aquí y me dice ¿Qué va que irás verés? ¿A que está bien? Buenas noches y muchas gracias Bueno, esto ha sido un parto Pero creo que se salvará